Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y ojo, porque hoy tenemos una cosa muy especial, ¿vale? Tenemos un pack opening bastante especial Sobre todo esta primera cuenta que ha sido la... Bueno, la que ha propuesto hacer lo que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Se trata del señor Rodrigo, el cual, bueno, ya hemos hecho algún que otro abriendo alfapacks con su cuenta Que nos deja por aquí 78 alfapacks Y diréis, bueno, mi bueno, 78, ha habido cuentas con más, tal Sí, pero tiene algo muy especial, veréis Rodrigo me ha escrito por aquí un email que dice que va a sortear un élite si se cumplen uno de los siguientes desafíos Que, bueno, me propone a continuación Así que, que sepáis que yo no lo sé porque aún no he grabado el vídeo, obviamente lo vamos a grabar ahora Pero es posible que de aquí salga alguien con un élite de regalo si se cumple lo siguiente, ¿vale? Que es que toque plasma rosa, que toque dos de los siguientes hielos negros para la MP5 Para la FAMAS, para la AK-12, para la FMG-9, para la MP7, para la M... Bueno, para una escopeta, la M590A1, es que menudo nombre de mierda tiene O para la SMG-11 Son bastantes armas, así que es bastante probable que toquen dos hielos negros para dos de esas armas, vaya Y luego, si no ocurría ese nido del plasma rosa ni esto, dice que se podría también sortear un élite Si se cumple el siguiente requisito, y es que se acumulen 30.000 de fama repetido, ¿vale? O sea, que si encima tienen muy mala suerte, también daría 30.000 de fama, obviamente, a partir de lo que tiene Es decir, que tendría que tener unos 90.700... Si acabamos con 90.700 chapas, eso quiere decir que se le han acumulado más de 30.000 de fama Y eso sería que, bueno, pues que habría que sortear también un élite Es nivel 270, así que la probabilidad de que esto ocurra no es tan descabellada Porque debe tener bastantes skins Y además yo le he hecho ya un par de, ya os digo, de aprendalpha packs Así que tiene muchos camuflajes Vale, me decía esto por aquí, ¿ok? Y luego decía que, bueno, que como bonus, ¿no? Que sepamos que dentro de esta colección de alfa packs están los del battle pass O sea, que hay épicos asegurados y legendarios asegurados Y también dice que puedo comprar 5 alfa packs más al acabar el opening ¿Vale? Para ver si hay un poquito más de suerte Solo sortea un élite, por si se cumplesen los 3 desafíos Que sepáis que solo se sortea un élite, nos dice Y luego por aquí dice que, bueno, que le mande un saludito ahí a su clan Mancasos Así que un saludo ahí, que son de Perú, un fuerte abrazo Y dice que no latinamos ni el arcoiris usando la alda de maestro Con humor, sí señor Así que nada, me alegro mucho Y luego dice que mandemos un saludito especial, ¿no? Al señor Nouso Tulipán Que dice que, bueno, que le deje de carrear su hijo Y que se compre unas manos O sea, que ya sabes Tú, el band, tienes que ponerte las pinas Así que nada, vamos a ir a darle cañita, ¿vale? Pero aquí empezamos con un duplicado, ya van 1300 chapas acumuladas para esas 30.000 Así que, not bad Vamos a ir dándole caña, a ver si tenemos suerte, ¿vale? Recomendaba también que hiciese este vídeo solo Pero creo que añadiré una segunda cuenta Ok, de otro sub que me ha dejado para ir a cuenta Y nada, vamos con ello Bueno, al momento no huele a hielo negro Y esto, que va cogiendo forma Vale, duplicado, ¿no? Y no, estáis deseando que sean todos duplicados Para que vaya acumulando forma, ¿vale? Recordad que tiene que acabar con prácticamente 90.000 Vale, por aquí profesional, bastante guapo para el Thatcher, la verdad Me gusta mucho su uniforme, ya sabéis Y nada, vamos a ir dándole caña También anima, ¿no? A la gente que intente hacer retos con los packs Porque puede estar bastante guay Vale, plus ultra para la escopeta de Jackal y de Mira Que no usa nadie, pero bueno, ahí está Duplicado ahí en la pistolita Fama acumulada Y nada, vamos a ir, vamos a seguir dándole cañita, ¿vale? De momento nada Tiene que haber algún épico asegurado Ahora aquí al principio Porque ahí está Porque son los de... Uy, oye, que guay No sabía que tocase esta cabeza de Valkyria en los Alpha Packs Pero bueno, cabecita de Valkyria nueva Que toque en los Alpha Packs También hay una cabeza de Maverick Que bueno, ya mostré ¡Uh, qué guapa! Me encanta Ojalá me tocas a mí esta cabeza Me parece, es profesional, es sencillísima Pero me parece una de las mejores cabezas de Jin Bueno, es que tampoco es que tenga Jin Unas skins que digas ¡Wow, locura! Así que bueno Ahí está, seguimos Venga, a ver si toca algún hielito negro Que yo creo que entre los tres retos que nos ha puesto El más sencillo que ocurra Es el de los hielos negros Lo veo el más... El más factible Porque 30.000 de Fama sí que es verdad que es mucho Pero mira, ya de momento no está tocando mucho duplicado Y eso es mal rollo Y el Plasma Rosa Yo no sé hasta qué punto ese camuflaje toca En Alpha Packs Yo creo que ya no toca Pero no lo sé, no lo sé con seguridad ¡Uy! Diguel Oleosa Bastante guapa esa pistola Y nada Continuamos por aquí Bueno, muchas gracias Rodrigo También por hacer este sorteo Salga o no Porque bueno Él ha puesto ahí Sus intenciones y sus ganas Y la verdad es que ya es la segunda vez Porque ya hicimos un abriendo Alpha Packs Con posible sorteo de Elite Y la verdad es que está bastante guay Vale, se van duplicando por ahí Nos vamos aproximando a los 70.000 de Fama Y recordad que puedo comprar 5 Alpha Packs Al acabar Al acabar el Opening O sea que imaginaos que ahora toca un hielo negro Y no toca ninguno más Y en esos últimos 5 Alpha Packs sí Sería la risa, ¿eh? Bueno, de momento es mucho común, ¿eh? Estamos teniendo muy mala suerte en esta apertura Ya podría ser como estas que abro Que salen 6 hielos negros O cosas así Pues no, no Mala suerte, ¿eh? Mala suerte estamos teniendo por aquí Hay cuentas con suerte Cuentas sin suerte Pues yo que ahora soy Porque bueno, ya Bueno, los que me seguís ahí A tope en Twitch Ya sabéis que Tuve un problema de baneo Con mi cuenta Y tengo una nueva ahora Y ya tengo 4 hielos negros Creo Y no soy prácticamente Ni nivel No soy ni nivel 60 Y ya tengo 4 hielos negros O sea que Hay gente con suerte Gente que no Yo desde luego Que tengo suerte Yo creo que por eso me dejáis las cuentas Porque sabéis que yo Doy aquí mi baja Bueno, de momento Nos aproximamos Lo dicho a los 70.000, ¿eh? A poco que toque otro duplicado Yo creo que nos montamos en 70.000 Y no, ese no estaba duplicado Cabecita de IQ De momento skins bastante normales Oye, no puede ser, ¿eh? Estoy por darle para atrás A ver si reinicio la suerte, ¿eh? Porque si sale otro común Le doy para atrás Porque estamos teniendo Vale, profesional Vamos a continuar entonces No sabía Qué curioso No había visto esa skin tampoco nunca Del Blackbird Blackbird Pero bueno Teniendo la semi-automática Que es que le da mil vueltas a la SCAR Blood Orchid Duplicado Ahí sí Ah, pues no, no somos montados los 70.000 Vale, por aquí otra Vale, casquito para la Ash Lo hace bien Continuamos Bueno, el otro día me decíais en un vídeo También de Afapax Que en Argentina estáis muertos de frío Y of Y media me dan los argentinos Ahora mismo Duplicado, ¿vale? Ya estamos en los 71.000 Es que como toqué un par de duplicados azules Cuidado porque sube el contador de chapas Muy rápido, ¿eh? O sea que Al loro Vale, por aquí ondas Duplicado Chapitas que se acumulan Ojo, épico Vale Un hielito negro Para... Pero claro Este arma creo que no estaba El OTS no estaba en la lista No estaba en la lista No No está en la lista Que me ha pasado MP5, F2 AK-12 FMG9 FMG9 MP7 La M1590 Que yo creo que es una escopeta Y la SMG11 No Uy, ¿esta cabeza? Bueno, pues una cabeza paradoca Que tampoco había visto Pues nada Hielo negro que se lleva Eso sí Para Glass Que la verdad es que es precioso Y nada Una lástima que no fuese De los que entraba dentro de la lista ¿Eh? Porque ha salido un hielito negro Ah, qué pena Bueno, no pasa nada No pasa nada Que no le caiga Seguen siendo también un pack opening Para su cuenta Hay que alegrarse Hay que alegrarse También de que le haya tocado Ese hielo negro Ojo por aquí Otro épico Mmm Pentaco Duplicado Estos son bastantes chapas ¿Eh? Estos son bastantes chapas Que se meten directamente Al reto de las chapas Más chapas 76.000 Cuidado que nos acercamos A los 80.000 Podría ser Equipamiento militar Ok Si ellos lo dicen Verdoso Duplicado Cuidado que nos acercamos A los 80.000 chapas Cuidado, ¿eh? Que como toquen Dos épicos duplicados Más O un legendario duplicado Por ahí Son muchas chapas Las que se le empezarían A acumular Vale Seguimos, seguimos, seguimos ¿Os imagináis que los 5 packs Que compro son 5 legendarias Duplicadas? Me reiría mucho ¿Eh? Porque si Sería demasiado Desgraciado Bastante tienen Bastante tienen Con su compañero de equipo ¿No? Con no uso tulipán Pero Sería Sería horrible Bueno, vamos a seguir Ojo épico Chavales Cuidadito, cuidadito, cuidadito Ciego Para pulse Bueno, bastante guapa la cabeza De las mejores cabezas Yo creo que tiene pulse Es que a mí pulse elite Me tiene enamorado Es de los elites también Que más me gustan Nunca lo suelo mencionar Pero sí que Porque es un elite Como que ya tengo muy visto Pero si lo pienso Digo, joder Es que pulse elite A mí me gusta muchísimo Y la verdad es que Esos skins No las tengo casi vistas Porque es que De verdad Que en Creo No, en play No tengo el pulse elite Pero en Xbox y en PC Sí tengo el pulse elite Y siempre, siempre Es de los primeros elites Que me compro Siempre que tengo Una cuenta nueva Porque, joder Me encanta De verdad Vale, continuamos Además pulse es un agente 10 de 10 Es buenísimo Está un poco No infravalorado Pero como que Que pasa desapercibido Y es muy buena gente Para jugar en equipo Let's go De hecho No sé si lo habré subido ya Pero Pero tengo unos clips Por ahí Tremendos Para subir aquí De recopilación De estas divertidas Que hacemos Bueno, 80.000 chapas Que no he dicho nada Cuidado Cuidado Boss Bastante guapa Ese camuflaje para la boss Seguimos por aquí Vale Camionero Para las Sería camionera En todo caso Pero bueno Seguimos Bandit Luna de invierno Oye, de momento Voy a dar a la para atrás Para saber cuántos alfapacks Nos quedan Por hacernos una estimación Selva amazónica Me encanta Tres alfapacks Complicado Llegar a los 90.000 Con tres alfapacks Y más complicado Estoy viendo Que toquen dos hielos negros Pero Podría haber sido Orbita para Termite Bastante guapo Cuidado 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 Bastante chula Vale Me da a mi que no Me da a mi que no Ni plasma rosa No ha salido Ningún legendario Tampoco Mira, antes lo digo Antes sale Vale Tipo metálico Bastante guapa Muy buen pack Y muy buen pack Y esta Uy, no No lo tiene Duplicado Vale El toy Ojo Cuidado Cuidado La brada Para la pistola De Thatcher Porque el resto Llevan todos SMG Y duplicado Canario Universal Not bad Vale Podemos comprar cinco más Nos dijo Así que vamos a comprar Bueno, espera Con cuánta pasta Vale Tiene 89.000 Vale Le vamos a gastar 25.000 Ok 89.000 Lo que quiere decir Bueno A ver si le tocan duplicados Y ahora hacemos cuentas Ahora haremos cuentas Le tiene que salir duplicados 89.000 Vale No está duplicado Así que seguiríamos con 89.000 En principio Ojo El pico Uy Voy a elegir Para el ¿Cómo se llama ese arma? Ay no me acuerdo ¿Cómo se llama ese arma ahora? Vale No Imposible De 89.000 No Si no le tocan ahora Un legendario duplicado Y un épico duplicado O algo así Es imposible Trek Madre mía Tú Es más Cinco alfapacks que compro Y cinco alfapacks que tocan Cosas muy guapas Y un común Pues no ha habido suerte Chicos Uniforme muy guapo Para la mira también Bastante buen pack opening Vamos con la siguiente cuenta Y Sorry Pero no tenemos edite De todas formas Seguro que Rodrigo Con haciéndolo Acumulará más alfapacks Y tendremos dentro de un tiempo Otro sorteo De estos aleatorios Y pasamos ahora Con la cuenta Del señor Derrick Vale Que muchos sabréis quién es Porque ha jugado conmigo En bastantes directos Ya sabéis que en directos Muchas veces invito a subs Y bueno Derrick ha jugado conmigo bastante Es un sub bastante fiel Que nada Nos deja por aquí Estos 78 alfapacks Y siete Del arceni Que vamos a proceder a abrirle Y nos deja también un reto Con un regalo Vale Para vosotros Que es básicamente Que si le toca Oh bien Para la escopita Que si le toca El hierro negro De la escopeta de los As O de la R4 Que regalará Una sub A bueno Al canal de Twitch Así que al loro Porque si sale uno De esos skins Pues en el próximo directo Tendremos una sub De regalo Bueno por aquí La cabeza de Kaid Que no está mal Las escopetas Vale de momento Todo bien Mientras no toque el amuleto La cabeza de Warden Que ya solo con el traje Queda guay Ahora si toca el traje Pues más que mejor Pero bueno Si no no pasa nada Cabeza de Fuce Que también está bastante guay La cabeza de Fuce Exclusiva A ver Oye bastante pepino Vale la escopeta Que ahora es útil Así que no está mal No es mala escopeta Y por aquí Vale El uniforme De la Ivana Pues bastante bien Bastante bien Los de Garfini Vamos ahora con los otros La diferencia en PC Todo como mucho más rápido Todo volando Vale Por aquí La skin de El alma de los Espinas Vale Seguimos A ver si puedo hacerlo Si puedo hacerlo con el Enter Es que no estoy acostumbrado A hacer al pack openings en PC No me mandáis muchos La verdad White Noise Para la mira Not bad Luego de Eric Fuce Ya sabes La vas ahí Pausando La vas mirando Que es lo que quieres Es bastante guapo El Lupus Bueno un montón Como se veían las llamas Vale Una skin para la IQ Y continuamos Continuamos Seguimos por aquí Vale La Gridlock Se llama ese Camo Para el arma de Jagger Bandit MP7 Vamos por aquí El arma de Black Bear También por aquí Épico Épico Uy Vale Safety Naranja Para la Subfusil de Ivana Y demás Para la escopetita Forest Ok Seguimos Vale Otra vez lo mismo No lo puedo creer Que nos haya tocado repetido Bueno Derek Pues chapas que te llevas extra Eh Oahu Para el MP7 Que a nadie le interesa A nada Las comunes No nos interesa Nadie quiere 183 gramos de diplomacia Nadie Absolutamente nadie Chibi de Valkinia Oye la otra cuenta No han tocado chivis Ahora que lo pienso Prácticamente Como se ha abierto Bueno he tocado por ahí Uno de equipamiento militar No sé qué Pero me han tocado casi chivis O sea es un poco raro Cabeza de Jackal Que bueno Dentro de las cabezas de Jackal Que son todas feísimas Esa es bastante bonita Y eso que es sencilla Pero es que las cabezas de Jackal Joder Son para cogerlas aparte Son feísimas Yo no sé quién los diseña Mira el plus ultra Para el arma de Jackal Que está guapísimo Esa skin Y Es eso La verdad es que suelen ser Bastante feos No vamos a negarlo Uniforme de Deco Cabeza de Blitz Bastante fea también Legendario Vamos El arma de Kai El pastel engine Para capitado Que hay mucha gente que le gusta A mí no me gusta esta skin Pero bueno Ahí está Épico R4C Uy Qué guapo gusto Y para la finca Y el fuse Eh mola mola bastante Está bastante guay Ese campo Un poco cantoso Pero bueno Finca es un personaje cantoso Pues ahora Se regala suscripción chavales Suscripción de regalo Porque le acaba de salir El hielo negro Para la escopeta De los Sass Así que Al loro Porque cuando publique este vídeo Pues según lo estáis viendo Que seguramente Están en directo Si estáis viendo este vídeo Estoy en directo en Twitch Seguro Pues vamos a hacer Un sorteo Así que adelante Madre mía El uniforme de colores Y la cabeza esa de Twitch Vaya pinta Bueno esto ya no lo queremos Tenemos un Black Ice Así que lo dicho Pasaros porque Sortearemos Una skin Oh que guapa Está esta skin Es que esta skin Está preciosa Para el arma de Maverick Es genial Más ahora dan una Con el Battle Pass Que es como Teniendo esa ¿Para qué quiero eso? Ese uniforme de los Sass Que también está tremendo Oye buen pack open en Derek Mereció la pena esperar Porque lleva esperando El chico como 3 semanas Para que le abra Los packs Pero es que tardo mucho En abrir packs Me podéis contactar por email Si queréis dejarme vuestra cuenta Pero ya os digo que tardo Tardo bastante En abrirlos O sea que Que con la calma Vale El arma de madera Para la Frost Oye si ahora toca El hielo negro en la R4 Dará otra sub Cabeza de Iku Que esta es de las más bonitas Que tiene Joder Están tocando Cosas muy de pinas Yo no sé que pasa Es en PC Me dan la sensación En PC parece que tocan Cosas más guays Me dan la sensación Últimamente Y nada pues Ya sabéis Estaremos en directo Que suelo estar en directo Todas las tardes En Twitch Ya sabéis Y daremos Esa sub Beberick En directo Vale Seguimos por aquí Wallace Para los Sass Vamos por aquí Rook Blood Orchid Vamos por aquí también Vale Blackbeard Uniforme Seguimos Ups Venga De momento Todo normal Ojo Estaría muy guapo Que toques el hielo negro De la R4 Pero bueno Toca el hielo negro De las escopetas Que a mi me parece De los hielos negros También más bonitos Que hay Porque la escopeta Encima es enorme En plan Está genial Está genial No vamos a negarlo Vale Universal De la guerra fría Está muy guapo Seguimos Pastelito por aquí Seguimos por aquí Vale Uniforme Que ya nos había tocado antes Pues bueno Chapitas que se lleva Que creo que no tiene Todos los personajes Derick Así que va a venir bien No me lo puedo creer Tío Se puede tener más mala suerte Que te toque duplicado Un legendario Otro legendario más Venga No puede ser A ver no Que ha tocado la otra cuenta Digo este otra vez No no Es que ha sido la otra cuenta Que me lío Vale Bastante bien Cabeza de Castle Bastante cantosa No vamos a negarlo Otra vez Pero tío Vale Dejar de tocarme Madre mía Derick Bueno El cicloque ¿Qué pasa con Derick? Todas legendarias Tío Esta cuenta Derick Suerte un poco Esto es que le he pegado La suerte Como juega conmigo Los directos Le he pegado suerte Vale La aug Ok Vale Quimera De mute Oye me gusta Me gusta que pongáis Desafíos En plan de Si pasa Que sea una suscripción De Twitch Que tampoco es nada Si pasa esto Pues regalo No se que tal Está super Super guay Vale Por aquí Cabeza de Termita Legendario por aquí Oh Que bueno Además para Melusi También El arma de cartón Tremenda Lo tenía en mi antigua cuenta Antes de que me banease Preciosa esa skin Vale Jagger por aquí Seguimos Vale Venga Profesional Venga Va bien Otra vez El plus Otra Pero que mala suerte O sea Están tocandole cosas Super épicas Tal Mira la cabeza Del Black Bear Esta O sea Le están tocando cosas tremendas Pero Joder Le están tocando duplicados También Vale Otra vez La Guerra Fría Universal Épico por aquí Vale Para la Ivana Le ha tocado un uniforme Para la Ivana Un arma para la Ivana A ver por aquí Uy R4C Bastante guapo Para la 417 Un arma tremenda Para Twitch Vale Suvenir ¿Cuánto le quedan? No le deben de quedar Muchos 12 alfapacks Let's go Vamos a abrir otra cuenta Yo creo Aunque el vídeo Saba un pelín largo Pero bueno Ya sabéis que a mí Los abríndo alfapacks Me gusta hacerlos Un poquito largos Así cojo un par de cuentas Y vamos a coger Pues ya que hemos cogido Una de Play Y otra de PC Pues ahora cogemos Una de De Xbox Que sería lo suyo Vale White Noise Por aquí de nuevo Para el Black Bear Otro épico Fue Le están saliendo Otro Black Eyes Tío Pero qué suerte Otro Black Eyes Para escopetas Es así que Es verdad que esas escopetas No se usan Pero bueno Ahí está ¿Sabes? Dos Black Eyes En un pack opening Hola ¿Y este arma? Qué guapo De café Qué guapa No lo había visto nunca ¿Eh? Nunca 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 Había visto esta skin Qué guapa Qué guapo Qué guapo Para la Grilled Que además Que no tiene muchas skins Nice Uy Para el R4C No Target Vale Joder Pack opening Bueno bueno Me alegro mucho De que a la Grilled Le estén tocando Estas cositas Muy buen chaval Además el Derrick Glass por aquí Ok Seguimos por acá Fuzo por aquí Perfecto Seguimos Otro épico Pero tío Pero bueno Es que Pues tiene que regalar dos Ups Porque le ha tocado dos veces Ay pues se anima a regalar dos Ya que le ha tocado dos veces Eso no habíamos contado con ello En plan Que pasa si vuelve a tocar el hielo negro Joder Qué pocas probabilidades Pues tres hielos negros Tremendo pack opening Y nada Vamos con el último Y vamos a acabar con Esta cuenta Del señor Hicks Magic Ok Como bien hemos dicho Platino 3 70 alfa packs No sortea nada En este caso Y nada Dice que si puedo Mandarle un saludito A su hermano Lalo Así que un saludito Para su hermano Y también Perdón que tengo que Ahí quitar el volumen Que si no lo vais a abrir Con eco duplicado También al team Mancos Perdón de Mancos Pues un saludito Un saludito Ahí para el team Y nada Vamos a continuar Por aquí Dándole chicha De momento común Bueno También decía Por aquí Nuestro compañero Que si alguien Juega en Europa Y quiere agregarle Que adelante Os dejo por aquí Su nombre Para que le agreguéis Vale Hicks Magic Porque me imagino Que estará buscando gente Para seguir rankeando Y subiendo Así que si sois De un rango similar Al suyo Le podéis agregar Para jugar Y sois de Europa Que pide Esas condiciones Únicamente Y luego si le queréis Pegar un follow En Twitch Y en Twitter Que se llama igual Hicks Magic Con un R6 Al final Pues le podéis seguir Vale Su Twitter es Hicks Magic Y su Twitch Es Hicks Magic Vale Como su nombre Y R6 Vale Ahí lo tenéis Eso es todo Su informe Y nada Nivel 314 Ojo porque es complicado Que aquí salgan Cosas Cosas interesantes Vamos a seguir por aquí Dándole cañita Vale Un Fuce que no creo Que quiera Porque parece que tenía El uniforme completo De Del Arseny Oye Tiene una cuenta potente Nuestro compañero Estas son las típicas cuentas Que ya empiezan a Yo creo que a replantearse El pasarse a PC Porque cuando ya empiezas A ser así De basto En Xbox Es como Igual toca pasarse a PC Pero da un poco De cosa Dejar la cuenta Medias Pero bueno Yo que he iniciado Ya una segunda cuenta Pato Desde cero No pasa nada Duele Pero no pasa nada Rápidamente te recuperas Vale Thatcher O sea Sombrero para Thatcher Seguimos Kona Para la MP5 Seguimos Opa Que se me ha quedado aquí Pillado el mando Vale Vigil No sé Lleva un uniforme Ahí extraño De Vigil No sé qué será Un épico por aquí Casi Pegatinas Para la 4 17 De Twitch Y de Leon También Lo que pasa es que Leon A ver quién usa ese arma El Leon Porque es que Su rifle Es demasiado bueno Demasiado Demasiado bueno Como para querer Cambiarlo por la 4 17 La fama Entre nerfeo Y nerfeo Pues al final es un arma Que se ha quedado un poco Cojilla Digamos Sigue siendo un muy buen arma Sobre todo con mirillas cortas Porque con una mira larga La fama se va a tomar por culo Las cosas como son Se va a tomar por culo en PC Pues en consola ni me imagino Oye ese casco estaba guay De la IQ Y al final con una mira corta No está mal Porque la fama al final Es un arma Ey que guapo Lleva el casco de De fútbol americano Eh Lo dicho que La fama es un arma Que está muy bien Porque tiene mucha cadencia Y ya sabéis que en este juego La cadencia está muy impremiada Pero claro Luego la 4 17 Quita mucha vida Es muy potente Y eso Ojo piojo Oye tiene Tiene también el pack de Pro League O sea que Que poca cosa Le vamos a poder sacar aquí A nuestro compañero Me viene un estornudo En mitad de un pack opening Pues os lo vais a comer chavales Si estornudo Os lo coméis Os lo comisteis He intentado que sonase Lo mínimo posible Vale Seguimos De momento Bueno De momento las cosas que le tocan Están bien Pero cierto es que Es que tiene muchas cosas Es que un nivel 314 Abriendo alfapacks Ya no tiene mucho sentido Porque ya prácticamente Lo tienes todo Que le pueden faltar Hielos negros A lo mejor Y alguna cosita De las nuevas Quizás Los uniformes nuevos De Black Bear De Caveira Y mira Que tiene hasta el boyardo De Tachanka Que esa también es De las cosas nuevas Entre comillas Que han puesto los alfapacks Digo nuevas Entre comillas Porque estaban ya dentro del juego Pero bueno En alfapacks Experto en rifles Dice Tócate las narizas Vale Sabana Para la MPX De momento nada Nada de nada Nasty de plástico Como dirían por ahí Vale También tiene el smoke De Pro League Tiene Que más que tiene Los camos de Pro League Madre mía Bueno pues ahí tienes El mute Por si quieres combinarlo Que con el Pro League Puede quedar guay Porque también es blanco Y negro Vale Aceitosa Para ahí Si tal Eso sí puede estar bien Esa igual si le interesa Si no tiene el hielo negro Claro Es que Nada por aquí Nada por aquí Madre mía Qué mala suerte Venga Let's go Let's go Que no decaiga Profesional El gorro para meterse En la piscina De Twitch Vale Con ese gorro Tú te lo pones Y te metes en el agua Y no lo sueltas pelos O sea Es increíble El gorro de piscina Me ha tocado por ahí Un duplicado De los de Mira Tiene la cabeza Ay Esa cabeza de Thermite Me encanta Y con este uniforme Queda súper bien Esa cabeza de Thermite Es de las mejores cabezas Que tiene Mola infinita La perdí Lo he dicho Que Esa cabeza de Thermite Por cierto Si alguno pregunta No se puede conseguir Es de Halloween de hace dos años Creo O tres años O sea Que olvidados Va a salir Va a ser Halloween Dentro de tres años Madre mía Es que pasa el tiempo volando Bueno Que eso Que le había tocado Un cabuflaje universal Repetido Un Lucky Vale La escopeta Es que lo tiene Prácticamente todo O sea Lo tiene prácticamente Todo Eh Y lo tiene Es que No me ha dicho Que tiene y que no Pero es que Siendo un nivel 314 Prácticamente Lo va a tener todo En este juego Yo he jugado con este chico Cuando jugaba más en Xbox Y tal Mira este Que guapo Pasta Cal Made in Italy Que guapo Es de campo No lo había visto Lo único que no sé Bueno Esa pistola no se usa mucho Pero Pistolor No lo tenía Pues un universal Que no tenía Eso le va a venir genial Porque todos los personajes Nuevos que salgan Ya tienes skin Para ellos Vale Thatcher Continuamos Epicito por aquí Epicardo Como me digan por ahí Vale Ahí lo tiene Bueno le hemos sacado Hay cositas que no tiene Que oye pues Ya simplemente por colección Pues está guay Va a tener una pedazo de cuenta Aquí nuestro compañero Venga un legendario Que estos son los que menos Probabilidades tienen que venga Ahí está leta de algas Para la UG de caír De lujo A nuestro compi Porque además Ese arma tiene Muy pocas skins Que estén chulas Vaya Así que esa Viene perfecta Frost Por esta zona Ojo otro legendario Como toque el mismo Me pego un tiro Mira otra vez Le he manchado el café Guapísimo Que guay ese Ahora Bueno yo creo que aún tengo Algún Alpha pack legendario Del battle pass Yo espero que me toque Ese también está guapo Que ha salido de la pistola Porque madre mía Tiene muy buena pinta Además siendo dicho Para el arma de De grindog Yo es que creo que actualmente Está ese camo Y el que daban en el arcen Y son los mejores camuflajes El resto son todos una patata Son camos normales Y corrientes Así que Pues de lujo Vaya Vamos a ver Y uuuh Duplicado De épica Bueno pues ya está Uy se me han pasado como muy rápido Ahí tiene ya todos los Alpha packs Espero que os haya encantado Esta última cuenta Y nos vemos gente En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!